Buenas noches, seguramente una idea distinta, una idea de entrenador anterior, una metodología de entrenamiento seguramente también distinta y un momento distinto, estábamos detrasados en un campeonato más extenso que nos daba oportunidad a todos de cualquier trafé y aquí una llave iluminatoria que seguramente son determinantes cualquiera de los resultados, porque son partidos de 180 minutos y que obviamente uno tiene que enfrascarse más en los detalles, por más que sigo insistiendo, si hay un camino que nos trajo aquí no hay que cambiarlo, porque aparte creo en esas condiciones futbolísticas, pero seguramente va a ser un partido muy complicado muy difícil por la gran calidad de su futbolista, y bueno, nosotros estamos con mucha confianza en un buen momento, respetando muchos rivales, respeto, con una que tiene grandes futbolistas en el momento dado. Bueno, yo en las de mi familia no les soy respetable, no tengo nada que demostrarle a nadie, nada más que tratar de estar, de darle la alegría a la afición, a jugar al futbolista, y bueno, tenemos muchísima experiencia en el Copa Libertadores que son campeonatos muy importantes, y trascendentales, hemos disfrutado, y nada, sabemos perfectamente lo que son las llaves iluminatorias, y después hace particiones porque prefiero toda la vida ser primero que sexto, quinto, porque indica que que llevamos un camino bueno y que le dimos satisfacción a la gente, que definitivamente es para lo que entrenamos. Yo dije anteriormente que también me han preguntado que si queríamos algún rival, no depende de nosotros, si queremos ser campeones y hacer historia en la institución, debemos enfrentarnos uno de los mejores. Monterrey es una gran medida para nosotros, como dije, es un gran plantel, y desde que no tocó y en ningún momento renegamos de ese enfrentamiento. Así que seguimos con la confianza que teníamos en el campeonato, por más que sabemos que es una cosa distinta y que todo lo que hicimos anteriormente ya terminó y tenemos que demostrar el campeón obviamente, y bueno, seguramente tendremos que emplear nuestro máximo desempeño futbolístico en la cancha para sortear al rival que nos tocó, que seguramente es de los más complicados, pero bueno, siempre es bueno medirse contra lo mejor. Supetables las opiniones, vuelvo a decir lo mismo, el fútbol es muy opinable y todos tenemos distintas opiniones. Nada, me hubiera gustado que tuviera Funemori, que tuvieran los mejores jugadores que tiene Monterrey, porque es una gran medida para nosotros, pero no dejo de conocer que si no está Funemori y juega Jansen, es un gran futbolista, lo ha demostrado, tiene una trayectoria muy importante en el fútbol y seguramente es un futbolista que va a demandar muchísimo cuidado como lo demandaría Funemori, así que no creo que se toque mucho su damiaje por la falta de Funemori, lo repito, por la calidad que hoy tiene Jansen que tiene. Julio Puri es un gran jugador de fútbol, que nos aporta muchísimas cosas en el damiaje de nuestro equipo, es una pieza muy importante en la creación del fútbol, en su movimiento para sus compañeros, en ser el primer defensor cuando tratamos de recuperar la pelota, quizás mucha gente, sobre todo el periodismo, lo mide por la cantidad de goles, por la posición que juega. Pero es un jugador muy importante, más allá de que marque o no marque, para nosotros es un jugador transcendental que lo precisamos, aparte de lo que aporta en la parte psicológica para sus compañeros, un gran apoyo desde ese punto de vista, así que estamos muy tranquilos con el gran domingo que viene a Julio y con el aporte de goles, que no solo lo ha hecho él, sino que prácticamente todo el plantel que ha compartido, cosa que también nos da un gran gran cambio. Seguramente en la misma medida que los otros ocho. Lo que hicimos anteriormente, para nosotros ya quedó en el pasado. Sí, tenemos donde apoyarnos por las actuaciones futbolísticas que tuvimos en el campeonato. Si no la hubiéramos tenido, hubiéramos hecho partidos malos, seguramente estaríamos preocupados. Pero el equipo viene con una continuidad de lo que ha hecho, tiene memoria de todo eso. Sabemos, tenemos claro que es otro torneo distinto y que lo que hicimos ya quedó en el pasado. Pero bien, venimos en un buen momento, con buenas continuidades en la mayoría del futbolista, con la recuperación total de casi todos, o de todos prácticamente. Así que desde ese punto de vista estamos tranquilos. Después es fútbol y repito, hay que demostrarlo en los 180 minutos, porque son partidos aquí y después vamos a enfrentar la llanada en nuestra cana de TSM en la revancha y ahí seguramente el que juegue mejor será el que pasará la llanada. Vamos a plantear un planteamiento como lo hicimos casi todo el campeonato. No tenemos por qué varía, porque aparte estoy convencido de eso, que si intentamos jugar mejor que el rival, no nos va a dar la seguridad absoluta que vamos a ganar, pero seguramente nos va a dar más posibilidades. ¿Por qué alejarse de eso? Me gusta que mis equipos sean protagonistas, que salgan a buscar el partido, a tomar riesgos en cierta medida, en ciertos lugares de la cancha y bueno, no tenemos por qué cambiar. Obviamente, siempre digo lo mismo, los detalles a veces son los que definen los partidos, sobre todo cuando hay paridad. Tenemos que despertar atención a esos detalles que pueden definir el partido y sobre todo, repito, con la gran jerarquía que obviamente tienen los jugadores de Monterrey y no la voy a desconocer porque es un gran equipo. Pero eso no descalifica el juego nuestro y obviamente la confianza que tenemos en hacer las cosas bien que hemos hecho y que tenemos que tratar de reiterarlas en el tallado. ...arraigado y son un poco las reglas de los canales, ¿no? A la gente le gusta y lo disfruta. Vos lo mandás al Cono Sur, en Sudamérica y la gente te mata porque lo que se trata de premiar allá es la regularidad que tienen los equipos, parecido como sucedía en Europa. Por ejemplo, en Uruguay, al que gana, digamos, la llave, se le da una final ya, junto con el campeón de la partida del calcio, se le da el que suma más puntos del año. Y me parece lo más justo, pero aquí, repito, está muy arraigado, yo no voy a cambiar una competición que se disputa de esta manera de que hace muchísimos años y que la gente lo disfruta y que todos están consustanciados con esto. Y las reglas del juego son desde principios de año son estas. Así que estamos muy bien preparados para afrontar lo que se viene sin dejar de conocer las dificultades que seguramente van con todas.